Siento tus pasiones divididas Entre él y yo Tú tienes que jugarte la partida Si es él o yo Va desde una orilla a la de enfrente Entre él y yo Y la duda crece lentamente En tu corazón Yo no soy capaz de comprender Por qué nos ves enormemente parecidos ¿Qué tiene él que yo no tenga en mis sentidos? ¿Qué tengo yo que tú no encuentras junto a él? Digo al de los dos más te motiva ¿Quién sufre más cuando te vas? Tu vida activa Yo solo digo Porque si alguno da su vida Ese soy yo Si él sufre tus besos y tus quejas También sufro yo Si él te llora cuando tú te alejas También lloro yo Pienso que tú debes dar un giro A esta situación Dos amores siempre divididos En tu corazón Yo no soy capaz de comprender Porque nos ves enormemente parecidos ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene él que yo no tenga en mis sentidos? ¿Qué tengo yo que tú no encuentras junto a él? Digo al de los dos más te motiva Y aún sufre más cuando te vas Tu vida activa Yo solo digo Que si alguno da su vida Ese soy yo Yo solo digo